La decisión de la suspensión temporal de la emisión de tarjetas de turismo a ciudadanos cubanos fue el tema a tratar durante la visita que realizara la directora general del Servicio Nacional de Migración Samira Gossaine a la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. La reunión fue positiva, aclaramos las dudas y le reiteramos el compromiso del Gobierno Nacional para fomentar la inversión y la reactivación de la economía tanto en la Zona Libre de Colón como el resto del territorio nacional. Servicio, excelencia y control.